El Instituto Superior Nuevo Siglo abre la inscripción para la carrera de psicología social con inicio el 7 de septiembre. La modalidad de cursado de la tecnicatura es semipresencial de dos sábados por mes y está orientada a la formación teórico práctico que capacita al egresado para la indagación, análisis e intervención psicosocial en ámbitos grupales, institucionales y comunitarios. La propuesta de tres años de duración incluye clases dinámicas participativas, talleres vivenciales, trabajos de campo y prácticas profesionales. Los interesados podrán dirigirse a la sede del Instituto Nuevo Siglo Bolívar 1323 o visitar su página web www.institutonuevosiglo.com.ar